Luego de bordear Cuba por el mar desde el sur dejando a su paso algunas afectaciones, sobre todo en cultivos, se espera que la tormenta tropical Elsa toque tierra en la isla en la tarde del lunes. El fenómeno meteorológico que dejó tres muertos en el Caribe antes de degradarse de ciclón a tormenta se encontraba en la mañana del lunes a 85 kilómetros al sur de Cayo Largo con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Elsa se adentrará en Cuba por algún punto entre la Ciénaga de Zapata en la provincia de Matanzas y la de Cienfuegos para atravesar la isla hacia el noreste, salir al Golfo de México y dirigirse a la Florida. Aunque inicialmente había mucha preocupación por la llegada de la tormenta a Cuba y las autoridades llegaron a evacuar preventivamente más de 180 mil personas el domingo en el oriente de la isla, el fenómeno se debilitó sin ocasionar víctimas y transitó por las costas en zonas poco pobladas. Cuba se encuentra en medio de un rebrote de la pandemia del coronavirus con cifras récord de COVID-19. Situación sanitaria que se complica con el arribo de Elsa. Se acumulan 207 mil 322 positivos, de ellos unos 1.400 muertos desde marzo del 2020. Según los expertos del Instituto de Meteorología de Cuba, Elsa se debilitará en el contacto con tierra, pero continuará su curso noreste con extensas precipitaciones que se extenderán a la región occidental a lo largo del lunes, incluyendo las cercanías de La Habana, la capital del país. Milexi Durán, Associated Press.